Hola, soy Fátima Jalli y esto es Taikata. Déjate llevar. Hoy tenemos fiesta con Fátima Jalli. 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 Fiesta con Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. Fátima Jalli. Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. Fiesta con Fátima Jalli. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Everybody get it. 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 People... People... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!